Muchas gracias. Con tu permiso, Presidenta. Adelante, diputada. Hoy es un día histórico para nosotras, las mujeres y para la sociedad mexicana en general. Con la reforma a seis artículos constitucionales se busca promover la igualdad sustantiva, eliminar la violencia de género y cerrar la brecha a salariar por las mismas razones. Esta reforma al artículo 4º, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos busca estas principales modificaciones en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género marcadas en el artículo 4º, el derecho a una vida libre de violencia, que lo marca el artículo 21, la paridad de género en los nombramientos, que lo marca el artículo 41, y la protección y procuración de justicia con perspectiva de género en el artículo 116. Además, de eliminar la brecha salarial en su artículo 123, porque a trabajo igual corresponde salario igual. Porque es momento de que estos grandes cambios y modificaciones estén en nuestra Constitución. Con esta reforma que hoy estamos impulsando desde la Cuarta Transformación y con la suma de voluntades de todas y de todos, estoy segura que el papel y el trabajo de las mujeres, no nada más en la vida pública, sino también en el lugar específico que es nuestras casas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, se verá impactado de manera positiva. En este momento y en esta encrucijada, donde hablamos de derechos y de progresividad, nos encontramos todavía con esta lucha con la derecha conservadora, donde se ha demostrado que su presencia en el poder no es incidencia, porque esta es la frase que debemos repetir hasta el cansancio, presencia no es incidencia, un número no está marcando los grandes cambios de la agenda con palabras, sino con hechos como los que hoy estamos presenciando. Las políticas que se promovieron con anterioridad en estos gobiernos no estaban hechas para protegernos, sino para mantenernos en condiciones de vulnerabilidad, para limitar nuestras oportunidades y para dejar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes y a todas nosotras a merced de la discriminación y la desigualdad. La pregunta sigue siendo, ¿de qué sirve que hablen de valores familiares y protección a la vida, si en realidad legislan en nuestra contra? En Aguascalientes, por ejemplo, en pleno 2024, se propuso una iniciativa para reformar el Código Penal, para disminuir de 12 a 6 semanas el periodo para la interrupción legal del embarazo, para decidir sobre nuestros propios cuerpos, y además se proponía una pena de cárcel. Así la progresividad de derechos, esa es la realidad, eso los y las describe de cuerpo completo, porque Aliada no es la que piensa como tú, Aliada somos todas y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo debería ser una máxima que cualquier mujer que representara a las mujeres tendría que tener en esta tribuna. Hoy, con esta aprobación, se reafirma que llegamos todas y esa es la gran diferencia de nuestro movimiento, que hablamos de todas, no sólo unas cuantas, no solamente las que son nuestras amigas, nuestras conocidas, porque hoy llegamos las hijas de las maestras y maestros, hoy llegamos las hijas de las empleadas, hoy llegamos las hijas de la escuela pública, hoy todas estamos representadas en este gran espacio, porque tal vez no tengamos un apellido que presumir, pero sí una historia que contar. Y hoy, con la Cuarta Transformación y su llegada, se abrió este gran espacio para que las mujeres podamos estar aquí visibles y sobre todo haciendo el ejercicio de la vida pública. ¿Por qué? Porque hemos roto paradigmas, empezamos y seguiremos rompiendo techos de cristal, porque las mujeres también legislamos y porque las mujeres, las mamás autónomas, las que por muchas, muchas décadas fuimos segregadas del grupo que ejercía el poder, porque no éramos esposas de nadie, porque no éramos hijas de nadie a quien ellos reconocían, hoy estamos aquí, porque las mamás autónomas también nos vemos representadas en esta importante iniciativa. Y hoy demostramos que las mamás también legislamos, que las hijas de la escuela pública también podemos ser diputadas y que la Cuarta Transformación nos da voz a todas. Y eso es lo que tenemos que gritarle al mundo, porque hoy con esta reforma vamos a seguir caminando hacia ese lugar ideal donde las mujeres vivimos una verdadera igualdad sustantiva. Porque a diferencia de la derecha rancia en la izquierda, en la locomotora de la izquierda y de la Cuarta Transformación, que es el Partido del Trabajo, las mujeres estamos representadas. Y somos todas, todas por igual. Porque, insisto, hoy esta lucha también es para que entendamos que las mujeres maternamos y también trabajamos, y que podamos encontrar ese equilibrio para que nunca más una mujer tenga que elegir si ser mamá o poder estar desarrollándose en la vida profesional. Enhorabuena por todas las mexicanas, enhorabuena por la Cuarta Transformación, porque, insisto, las mamás autónomas también somos diputadas y las mamás autónomas mantenemos esta sociedad de pie y trabajando. Muchas gracias, Escuanto. Gracias. Gracias.